El mundo del espectáculo se encuentra de luto, luego de que se informara la noticia de la triste pérdida de Mercedes Carreño el pasado 21 de julio a sus 74 años de edad. Mercedes Meche Carreño fue una artista muy reconocida en su época, precisamente por los particulares personajes que ella interpretaba en el cine mexicano, debido a que justamente ella se caracterizó siempre por ser un ícono del erotismo en esa época. Y a pesar que como cualquier persona vivió malos momentos, ella siempre se encargó de no callarlos, a pesar de que sí justamente se encargó de vivirlos apartados del mundo del espectáculo. Y fue justamente ahora a raíz de su partida que su nombre nuevamente ha resonado en el mundo del entretenimiento, pues justamente recordemos que esta actriz decidió entonces retirarse del mundo del espectáculo de forma súbita, justamente a raíz de una serie de calamidades que tuvo que experimentar en su vida personal. Y ahora que su nombre nuevamente ha estado sonando en el mundo del entretenimiento, muchas personas se han encargado de recordar aquellas películas en las cuales ella participó y todas las cosas que ella en vida nos estuvo regalando a través de su talento. La noticia de la pérdida de su vida justamente fue divulgada a través de TV Azteca por la propia familia de la actriz, quien incluso estuvo mencionando que ella en los últimos días había sido ingresada a un hospital en los Estados Unidos a causa de una enfermedad terminal que ella tenía en su hígado. Si algo hay que destacar de Meche Carreño fue precisamente esa calidad de personajes que ella interpretaba, pues eran unos personajes bastante particulares para la época donde ella se desempeñó como actriz. Y es que recordemos que su presencia en el cine mexicano siempre era para demostrar el erotismo femenino y se manejaba con unos personajes algo provocativos e infrecuentes para la época. De hecho, la película que justamente la catapultó a la fama fue la dirigida por Emilio el Indio Fernández llamada La Choca, misma que le generó que ella fuese reconocida con un premio Ariel precisamente por la mejor coactuación femenina. Sin embargo, como te mencioné al inicio de este video, la actriz se retiró de las pantallas del mundo del espectáculo desde el año 1980 de una forma muy repentina. Y aunque formalmente muchos aseguran que no se sabían las razones, lo cierto del caso es que otras personas indican que la serie de calamidades que ella vivió en su vida personal fueron las que la llevaron a tomar la decisión de alejarse de los reflectores. Pues justamente recordemos que en ese mismo año ocurrió una de las primeras tristes noticias que le tocó experimentar a esta histrioniza, cuando justamente se conoció la noticia de que el reconocido escritor Juan María Torres, quien justamente fue su segundo esposo y padre de su segundo hijo, había perdido la vida en un accidente automovilístico, algo que de inmediato marcó la vida personal de la actriz y además generó que se tuviese que encargar ella sola de su segundo hijo. A raíz de esta situación, la actriz hizo su vida en los Estados Unidos, donde justamente se desempeñaba como productora y argumentista. Sin embargo, lo que ella nunca se esperaba es que viviendo en los Estados Unidos fuese a experimentar la segunda situación más difícil de toda su vida. Situación que además muchos aseguran fue la que causó que Meche se retirara por completo de la actuación. Y es que justamente su hijo Juan María Torres, hijo que ella misma tuvo con el escritor que desafortunadamente también había perdido la vida, también perdió la vida en un accidente automovilístico en la ciudad de Nueva York en el año 1988. Y en palabras de la propia Mercedes Meche Carreño, este acontecimiento fue tan fuerte para ella como madre que decidió entonces alejarse del mundo del espectáculo y dedicarse solamente a escribir. Porque justamente ella siempre resaltaba que sin importar el tiempo que pasara tras la pérdida de la vida de su hijo, ella seguía sintiendo ese pesar en su alma como si fuese el primer día. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.